¡Arriba, Cuscatleco! Uno de los temas tocados en este video Y es que mi gente, rápidamente para los que están en Los Ángeles Les traigo una información para quien quiera asistir a un evento Organizado por el Pájaro Picón Donde va a haber un meet and greet con Tomás Romero Como dice el Pájaro Picón, cáiganle y saluden al guardameta de la selección de El Salvador El evento es completamente gratis y está abierto a todos Y la idea es que los jugadores de las selecciones se acerquen a la comunidad salvadoreña Así es que mi gente, si quieren vayan, va a estar muy bonito Va a haber un sorteo de una camisa autografiada por Tomás Romero Se pueden tomar fotos, descuentos en mercadería de la selecta Y la fecha es este miércoles 14 de septiembre Un día antes del día de independencia de nuestro país Y va a ser de 5 a 6 de la tarde en Nicky's Sport Mi gente, ahí aparece la dirección de donde se va a llevar a cabo este evento Si usted quiere ir a tomarse la foto con Tomás Romero vaya, va a ser muy muy bonito Así es que aquí está la atenta invitación Ese era el aviso que le tenía a mi gente de Los Ángeles Así es que estaremos pendientes Esperamos que sea el primero de muchos para toda la comunidad De salvadoreños en Los Ángeles Y ojalá que se siga expandiendo en diferentes países O en diferentes estados allá en Estados Unidos Por otro lado mi gente, rápidamente comentarles que Roberto Domínguez Estaría regresando a jugar con Club Deportivo Fast Esto después de que Club Deportivo Fast lo despidiera en su momento por indisciplina Pero al parecer ya todo se ha solucionado Y el jugador volvería a la actividad este torneo con Club Deportivo Fast La verdad que creo que todos merecemos segundas oportunidades Y el que esté libre de pecados que tire la primera piedra Eso sí, esperemos que Roberto Domínguez aproveche esta oportunidad Y que le sirva de impulso para cambiar lo que hizo Porque ya tuvo consecuencias que incluso no va a estar Para el partido amistoso contra la selección de Perú En el amistoso de la selecta Por otro lado mi gente, comentarles que Narciso Orellana Ha sido seleccionado como parte del once ideal de la jornada de la liga de CONCACAF En los partidos de ida de los cuartos de final Ha sido seleccionado junto a jugadores del Real España Del Montagua, del Olimpia, del Alajuelense Y Chicho es el único salvadoreño que ha sido seleccionado en esta ronda Así es que felicidades a Narciso La verdad que todavía no me explico Cómo es que Narciso Orellana sigue jugando en la liga del Salvador Ya que tiene muchísimo talento y muchísimo potencial Para jugar en otra liga que le exija más Pero desde acá felicidades a Chicho y que la siga rompiendo Por otro lado mi gente, ahora sí pasamos a un tema Que la verdad yo quiero compartírselos Porque me parece un tema bastante interesante Y que todos nos unamos y apoyemos a nuestro Enrico Dueñas Porque el profesor Hugo Pérez esta semana dio unas declaraciones Para el Salvador Fan Club sobre Enrico Dueñas Y cómo la estaba pasando mal Así es que les voy a dejar sus declaraciones Y pónganle mucha atención a lo que comenta el profesor Hugo Pérez El caso de Enrico Dueñas le quiero consultar Porque a mí en lo personal me preocupa Porque me parece un jugador muy talentoso Tiene mucha capacidad Pero yo no sé si está evolucionando o involucionando en su carrera Pasa de Holanda a España Está en el CF Cartagena Pero no en el primer equipo Sino que en la cantera ¿Cómo califica lo que está pasando con Enrico Dueñas? Mira Enrico Ya traía problemas Fuera de la cancha Nadie lo sabía Él estuvo a punto de irse en la concentración Y yo le dije que no ¿En qué momento pasó eso? En el último partido En el último convocatorio Yo le dije Mira, ¿sabes qué? Espérate Aguántate Él es un joven ¿Verdad? Y Lo que pasó con él Es que en Vitesse Él Estaba tan entusiasmado ¿Verdad? Y me decía a mí Cuando yo lo fui a visitar ¿Verdad? Yo hablé con el entrenador Y me dijo Este tipo Tiene un talento Me dijo Lo que pasó es que Queremos trabajarlo En otros aspectos de su juego Que necesita mejorar Eso me lo dijo a mí el técnico Porque yo le pregunté ¿Qué planes ustedes tienen para Enrico? No, me dijo Con él estamos a tope ¿Ok? Ahora Cuando él viene Me doy cuenta Que ya ni lo vestían ¿Ok? Entonces Me dijo El profe me dijo El problema es que Yo voy Entreno fuerte Soy el mejor Y veo otros jugadores Que no están a mi nivel Y los ponen Y los visten Y eso me ha desilusionado En Vitesse Entonces yo Ya pedí un cambio Me dijo Pero realmente Me dijo Estoy mal Estaba anímicamente Golpeado Mal Malísimo Por eso yo no lo puse En el último partido Entonces yo Pero al no ponerlo No terminó Darle un golpe anímico No Fíjate que no Porque Fue un llamado de atención A veces Dos días antes del partido Me pidió Regresar a Europa Y ahora me dijo Tengo que hablar Con mi psicólogo Estoy mal Entonces yo me senté Con él una hora Y le expliqué Y le dije Mira esto Esto está pasando Esto te va a pasar Tranquilo Yo te aconsejo Que te quedes con el grupo Quédate con nosotros Te va a ayudar Aunque no jugues No te quiero mandar Así Derrotado Me preocupas Entonces Se dio Y se quedó con nosotros Pero yo sabía Que no le iba a poner Lo que yo quería Era ayudarle Darle la autoestima Que nosotros estábamos Con él Que nosotros Estamos atrás de él Yo te digo Sinceramente Para mí tiene un talento Ese es jugador Pero todo jugador A veces joven Pasa por esa etapa Y yo no quise Yo pude haber dicho Bueno este no me sirve Lo voy a mandar A mí no es problema mío Pero también está La base humana Que a mí me Me preocupa bastante Entonces Él accedió Quedarse Está bien Me quedo Entonces yo digo Quédate Quédate con nosotros No te prometo Que vas a jugar No amigo Está bien Me quedo Y así fue Hoy que ya está En Cartagena Yo hablé con él Hace tres días Y me explicó Que ahorita Él está En el proceso De adaptación Y lo ha mandado Para el segundo equipo Que es como reserva Creo Así es La cantera Del Cartagena Pero Que se siente bien Ya Que anímicamente Ha superado ese problema Y que solo está esperando Jugar bien Para que lo llamen Ahora Puede ser que esté O puede ser que no esté En esta lista Claro Por estas situaciones Que ha estado viviendo De acuerdo Profesor Y siempre Poner antes La parte humana El jugador es un ser humano Es que Sin eso Vos puedes usarlo A una persona A un jugador Pero al final Se te puede destruir Ok Que yo no Mi trabajo Aparte de ser técnico Es también tratar De ver como En sus vidas privadas Si uno puede ayudar Pues ayudarles Y él está joven Y bueno mi gente Ahí tenían las declaraciones De Hugo Pérez La verdad que me parece Bastante interesante Porque Enrico Dueñas Se le veía Que no andaba bien Emocionalmente Así es que yo invito A los aficionados Cuando terminen De ver este video Que vayan Y le dejen Un mensajito Enrico De que Enrico Estamos contigo En las buenas En las malas Te apoyamos Viejo Porque el final Es uno más De nosotros Y necesita El calor De la afición Necesita saber Que no está solo En la situación Que esté pasando También comentarles Que el día de mañana Van a tener Su segundo partido Ya de la temporada Contra Acref Aguilas Y estará jugando A las 11 de la mañana Ahora El Salvador Así es que si lo quieren ver Y si yo encuentro El link En la pestaña De comunidad Se los estaría compartiendo Para apoyar A uno de los nuestros Porque la verdad Tiene un talento Increíble Y de verdad Quiero que sepan Que yo estoy En el barco De Enrico Dueñas En las buenas En las malas Y en las peores Así es que mi gente Coméntenme ustedes Que opinan acerca De cada uno De los temas Tocados en este video Los invito a que se suscriban Al canal Que es totalmente gratis Déjenme su like Y su comentario Y ya saben Que iba la selecta El Salvador Y la puse Sobre la atención Son revueltas Y nos vemos En un próximo video Gracias a todos Arriba del Selección